Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Confesión explosiva de Mahasine Meravet, estoy tratando de ocultar esta relación. El amor entre el guapo actor de la televisión turca Senktorun, y el actor marroquí Mahasine Meravet sigue sacudiendo la agenda de las revistas. La pareja, que recientemente fue vistas saliendo de la fiesta de la mano, volvió a llamar la atención, esta vez con una confesión hecha por Meravet. Mahasine Meravet lanzó una bomba en su entrevista diciendo, estoy tratando de ocultar mi relación con Senktorun. Esta confesión de Mahasine Meravet confirmó los rumores de amor de los que se viene hablando desde hace un tiempo. Senktorun y Meravet saltaban a la palestra cuando asistían juntos a fiestas, especialmente en los círculos de élite de Estambul. Sin embargo, la pareja ha intentado mantener su relación alejada de la prensa hasta ahora. La declaración de Meravet demuestra que esta relación ha alcanzado un nivel que ya no se puede ocultar. Mahasine Meravet, que hizo unas declaraciones muy sinceras durante la entrevista, afirmó que ser el centro de atención de la prensa turca fue una experiencia nueva para él. Sabía que cada momento que estuviéramos juntos, la prensa se fijaría en nosotros. Intento ocultar mi relación con Senktorun lejos del ojo público. El actor marroquí dijo, Senktorun es una persona muy especial y nuestra relación aún está muy fresca. Ambos queremos proteger estos momentos especiales de la atención de la prensa, dijo. Sin embargo, admitió que era casi imposible escapar de la atención de la prensa y los aficionados. Senktorun, por su parte, prefirió guardar silencio ante estas declaraciones de Meravet. El hecho de que al famoso actor no le guste hablar de su vida amorosa en los medios ha llamado la atención en el pasado. Esta vez, el hecho de que Thor no haya hecho ninguna declaración pública sobre su relación con Mahasine Meravet revela una vez más la importancia que concede a la privacidad del actor. Meravet también aclaró por qué querían ocultar su relación. Ambos estamos centrados en nuestras propias carreras, y tenemos cuidado de que esta relación no salga a la luz pública. Nos preocupa que el intenso interés de los medios en nuestra relación pueda afectar negativamente al vínculo entre nosotros, dijo especialmente desde Senktorun. Aunque vivió una vida alejada de la atención de los medios durante muchos años, la situación de la pareja puede haber reforzado su elección. La confesión de Mahasine Meravet causó gran repercusión en las redes sociales. Si bien los fanáticos del dúo apoyaron esta declaración, algunos seguidores cuestionaron por qué la pareja intentaba ocultar su relación. Esta noticia, que se difundió rápidamente en plataformas como Twitter e Instagram, rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados. Hablando del interés de los medios turcos, el jugador marroquí afirmó, me sorprendió que los medios turcos se centraran tan intensamente en ello. Nunca he encontrado tanto interés en mi propio país, dijo, añadiendo que estaba sorprendido por el interés de la prensa sensacionalista turca. Hablando de las dificultades de ser una cara conocida en Turquía, Meravet también dijo que recibió un gran apoyo de Senktorun en este proceso. Al explicar las dificultades de tratar de mantener su relación fuera del ojo público, Mahasine Meravet dijo, La relación entre Senki y yo es muy valiosa y no queremos que sufra ningún daño. Por eso tratamos de mantenernos lo más alejados posible de los medios de comunicación. Sin embargo, también admitió que el constante seguimiento de la prensa dificultó su relación. Meravet también habló sobre sus planes para el futuro durante la entrevista. Al afirmar que actualmente se está concentrando en su carrera, y continúa dando grandes pasos en su carrera como actriz, la bella actriz dijo que está tratando de mantener el equilibrio en su vida privada. Meravet dijo, Senki y yo somos muy respetuosos el uno con el otro y todo está bien por ahora, y se abstuvo de dar información detallada sobre el futuro de la relación. Cómo se conocieron también fue una cuestión de curiosidad. Meravet dijo, Conocimos a Senki en un ambiente de amistad. Ese día se formó un vínculo especial entre nosotros, y no nos hemos separado desde ese día, dijo. Meravet afirmó que al principio no se tomaron en serio esta relación y dijo que con el tiempo, el vínculo entre ellos se hizo más fuerte y se convirtió en una relación romántica. Cuando se le preguntó cómo recibieron sus familias su relación, Meravet dijo, Tanto mi familia como la de Senk nos apoyan mucho. Su apoyo es muy importante para nuestra relación, dijo. Según la información recibida, la familia de Senk Torun en particular abordó positivamente esta relación, y ayudó a Meravet a acostumbrarse mejor a Turquía. Mahasine Meravet evitó dar una fecha clara sobre el inicio de su relación. Sin embargo, se dice que la pareja lleva algunos meses juntos, y que se tomaron un tiempo para conocerse mejor durante este periodo. Nos entendemos muy bien y esta es la base de nuestra relación, afirmó Meravet, subrayando una vez más que su relación es todavía muy nueva. Mahasine Meravet a pesar de sus declaraciones, todavía no hay ninguna declaración por parte de Senk Torun. Torun, que mantiene silencio, es conocido por evitar hablar de su vida privada en los medios. Los fanáticos se preguntan cuándo el famoso actor hará una declaración sobre los detalles de esta relación. Los fans de Senk Torun muestran un gran interés en esta relación. Muchos fanáticos que apoyan a la pareja comentando sobre ellos en las redes sociales desean que la pareja sea feliz juntos. Especialmente después de las declaraciones de Meravet, los fans de la pareja quieren que esta relación sea más visible. Mahasine Meravet continúa su carrera como actriz sin detenerse. Meravet, imagen de muchas marcas famosas, también ha aumentado su popularidad en Turquía. Su relación con Senk Torun también puede tener un impacto positivo en su carrera en Turquía. Meravet, que se ha convertido en un nombre cada vez más conocido gracias a esta historia de amor, también llama la atención en el mundo de la moda. Según algunas fuentes, se rumorea que la pareja podría participar junta en una campaña publicitaria. Meravet afirmó que una de las principales razones por las que quería mantener su vida privada en secreto era para evitar dañar la relación. La presión de los medios de comunicación a veces puede resultar muy agotadora. Por eso es importante para nosotros proteger nuestra privacidad, afirmó Meravet, añadiendo que en este proceso colaboraron con Senk Torun. Meravet, que no hizo una declaración clara sobre el futuro de su relación, afirmó que todo se arreglará con el tiempo. Meravet dijo, estamos muy felices juntos ahora y el tiempo dirá lo que sucederá en el futuro, y dejó la puerta abierta sobre cómo se desarrollará su relación en el futuro. Maasine Meravet admitió que es difícil conciliar el trabajo y la vida privada. Sin embargo, afirmó que establecieron este equilibrio con Senk Torun y se apoyaron mutuamente. Meravet afirmó, nuestro respeto mutuo es el elemento más importante de nuestra relación, y dio a entender que esta relación podría ser a largo plazo. Las confesiones de Maasine Meravet revelaron la gravedad de su relación con Senk Torun. Aunque el dúo intenta vivir su amor lejos de los focos, esto no parece posible debido a la atención de los medios y sus fans. Sin embargo, Meravet y Torun parecen decididos a continuar esta relación de forma sana, sin dañarla. Creo que el propósito de ocultar esta relación es muy diferente, pero sería mejor esperar a que la pareja se pronuncie sobre este tema. ¿Qué opinas sobre esto? Comparte conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!